Como yo te amo, como yo te amo, hoy fíjate, hoy fíjate, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, con él fíjate, con él fíjate, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, con él fíjate, hoy 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 f Te amo, te amo, te encuentro el amor Te amo, te awaitan tu vientre Y tú, te amo, te amo Te amo, te amo Olernate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!